muy buenas a todos soy maconcho y hoy os traigo un nuevo gameplay de sing star mega hit para playstation 4 sé que hace mucho unas cuantas semanas que no os traigo nuevo gameplays porque he estado también subiendo vídeos al canal de trucoteca he subido vídeos de sing star de gta online bueno gta 5 para playstation 4 gta online para playstation 4 también he subido de assassin creed unity y ahora ya toca por subir alguno a mi canal y esta vez voy a voy a cantar una canción o unas cuantas canciones con el sing star nuevo de playstation 4 para que lo veáis no sé si empezar por ejemplo con el canto del loco tengo unas cuantas canciones las que me vienen en el disco y las que yo tengo descargadas de compradas en sin que estar no tengo todas pero poco a poco irán poniendo todas las que tenía voy a cantar besos no quiero dejar las canciones enteras para que no salte el copyright de los vídeos pero supongo que cantando yo no saltará el copyright atiende por qué y ha salido a la calle tú tan fresco y dime por qué te has tirado tres horas en el espejo para ponerte guapo pánica para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual que ya no vas a impresionar que lo bueno lo que importa están los besos y eso es lo que quiero besos todas las mañanas me despierten besos sean por la noche siga habiendo besos luego por la noche hoy me den más besos para cenar y dime por qué te oye esas mis temas en el cuerpo si no se te ve si te han olvidado los sentimientos tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas que eso ya no vas a quedar la misma lo bien no estoy leyendo muchos metros sexual y faltan besos y eso es lo que quiero besos todas las mañanas me despierten besos sean por la tarde siga habiendo besos luego por la noche y hoy me den más besos para cenar puedo hacer diferentes efectos con el mando como el humo poner los diferentes filtros las caretas puedo poner muchas cosas y eso es lo que quiero besos todas las mañanas me despierten besos luego por la tarde siga habiendo besos luego por la noche y no me den más besos para cenar para atrever que te dejan besos y besos vienes de vender ese guiño de ojos incomplejos espero que os haya gustado muchas gracias acabo de ganar un trofeo que se llama que no pare la música creo que ha sido por la puntuación que me he hecho es que claro más de dos millones es estrella del tierno voy a poner un desafío con alguno que haya cantado esta canción que tenga singestar pero creo que nadie voy a hacer que por ejemplo quivo tiene el juego voy a añadir un mensaje compartirlo en twitter por ejemplo no sé enviar este mensaje yo que sé para probar a ver las diferentes funciones enviar aviso del juego vale y la foto a ver es que está estoy muy lejos de la cámara joder que cara no voy a repetirla así aunque tampoco hay mucha iluminación o así está bien vale no os he dejado la repetición porque si no me iba a saltar el copyright prefiero que solamente me escuchéis cantando a mí y no las canciones porque si no no me va a dar no quiero tampoco reproducir estas canciones pero voy a poner la de Melendi y lágrimas desordenadas sabéis cuál es y así que vamos para allá a cantarla directo vale lo he puesto para los jugadores pero no pasa nada si mi corazón no se viste solo es porque no ha encontrado a su medio limón se sacó los atos y helando a la vida donde son cien gatos en un callejón y en el horizonte es mi peso en llamas soy un superman que busca tu cabina y el sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas no pienses que estoy loco por vivir a mi manera voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado una botella si mi corazón sigue de cadavera es porque no he aprendido a disimular cada vez que veo pasando tus caderas se le caen las llaves al fondo del bar y en el horizonte de mi pecho en llamas soy un superman que busca tu cabina del sujeto de quien no llora no mama una puta con horario de oficina y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas no pienses que estoy loco por vivir a mi manera voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado una botella espero que se esté escuchando todo bien que no suene demasiado la música que mi voz y he plantado un jardín de la alegría para hacer más divertidos mis días y he soñado que dormía entre tus piernas y he dejado el sueño patas arriba y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas no pienses que estoy loco por vivir a mi manera voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado una botella oh sin ti ahí estoy muy brato no es cuando más vacía más alta es la verdad que salto pa huir pegado una botella oh sin ti y cuanto más vacía más alta es la verja que salto pa huir bueno dos millones y pico no está mal espero que lo que decía que se esté escuchando nivelado la voz seguro que estoy pegando unos gritos que flipan pero como tengo los cascos puestos para escucharlo mejor pues es lo que tiene pero bueno así es rey más si el vídeo lo titularé desafinándome sin que estar o algo parecido estoy hablando con este micro cuando tengo este para hablar pero bueno es la costumbre de cantar también lo he puesto a dos jugadores sin darme cuenta se ponen por defecto a ver cantante tenía que haber hecho más foto récord y pusa tus recuerdos a remojo tengo cara de melendi ¿no? pues voy a cantar una o dos canciones más no voy a dejar la repetición haré unos pequeños cortes solamente saldré yo cantando y creo que voy a cantar estopa porque ya que estamos de canciones en español así que no son muy canciones son más habladas pues vamos con estopa como camarón como camarón como camarón vale peado del agua superior a mí es la fuerza que me lleva el que puso que te mantengo que... que tiene tus ojos negros mierda y que me cuenta del tiempo que pasa en tu pestañe o que me trae por esta calle de amargura y de lamento que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abenica tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraño yo me parto la camisa como camarón tú me rompes las entrañas bebes de una araña bebes de sudor que empaña el cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas llevo diez horas durmiendo y mi almohada es tan papada todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo que no te quiero mirar pero es que cierro los ojos si es que te veo por dentro te veo en un lado en otro en cada foto en cada espejo y en la pared del metro y en los ojos de la gente en los ojos calientes loco yo me estoy volviendo que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abenica tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraño ya me parto la camisa como camarón tu me rompes las entrañas me sepas como una araña bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación y después por la mañana no tengo alas llevo diez horas durmiendo y mi almohada es tan papada todavía ha sido un sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo a veces me confundo y pico a tu vecina esa del segundo que ven de Josefina en el bar de la esquina con tu mirada fija en la portería y a veces me como de un vacao del mundo y a veces me siento y a veces te tumbo y a veces te leo un boca o los labios cuando yo no me atrevo me corto y me abro que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara tiene que ver con la brisa que abenica tu mirada tan despacio y tan deprisa tan normal y tan extraño yo me parto la camisa como camarón tu me rompes las entrañas me ves de paz como una araña bebes del sudor que empaña el cristal de mi habitación y después por la mañana despierto y no tengo alas llevo diez horas durmiendo y mi almohada es tan papada todavía sin un sueño muy real y muy profundo tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo ahí ya me lo he flipado totalmente pero bueno espero que os estéis en la risa como las estoy echando yo porque hay muchas veces que cantando en este juego no pueden más y te días a reírte pero es que estas canciones más o menos las tengo controladas ya las he cantado mucho en los anteriores sing-star en los de play 2 y en los de bueno en play 2 no sé si estaba esta canción en play 3 sí y esta vez no me he echado los dos millones pero bueno a ver le puedo hacer desactivar a alguien nadie tiene esa canción va venga foto como camarón aunque sea un poco difícil no quiero cantar sexy señorita porque es muy difícil es más difícil aún así que voy a cantar a Antonio Orozco llegará voy a ver aguante de nada no me he dado cuenta de eliminar al segundo jugador pero no pasa nada cantar conmigo es en realidad hey yo sé vosotros sois el jugador 2 y yo el 1 hey y el sol vuelve a salir sin preguntar verás como al final empezará siempre que refugias cuando piensas que no hay más donde se reencuentran lo que fue y lo que será de aquel lugar de paz de besar ver los abrazos que hablan momentos que marcan la vida la calma yo estaré muy cerca de tus pasos para que no te caigas muy cerca y muy callado y si me vas contando llegará 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 yo sé ahí me echo vibrato eh aunque mi voz ya veis que no es buena pero bueno estos juegos son para divertirse no para cantar bien siempre me sorprende que parece que no estás vas llegando dentro no hace falta imaginar son cada unca las cosas que nos cuentan de que va esta es nuestra historia que es nuestra hay que verá que juntos es posible que juntos llegará los abrazos que hablan momentos que marcan la vida la calma yo estaré con las manos al aire no hay penas que bailen la vida la calma yo estaré muy cerca de tus pasos para que no te caigas muy cerca muy callado y siempre vas contando llegará 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 hey hey Y por aquí Vamos a ir finalizando Bueno, más gameplay Karaoke, gameplay Como lo queréis llamar Y espero que os haya gustado Vamos a ver la puntuación Yo creo que más o menos ha sido buena No tanto como en las anteriores canciones Pero creo que ha alcanzado los 2 millones Cantante Y nada, lo dicho Voy a hacerme la foto finish Bueno, foto finish O foto record Lo dicho, si os ha gustado el vídeo Darle me gusta Si queréis ver más vídeos como estos Suscribiros al canal Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego